Buenos días, nos encontramos en la calle 5, 4, 3, 2, 1, y quiero presentarles la parte del archivo y correspondencia de la Universidad del Cauca. Nos encontramos en el claustro de Santo Domingo, ubicados en la administración central de la Universidad del Cauca. Pero lo que nos interesa es conocer la correspondencia, la oficina de correspondencia. Archivo y correspondencia de la Universidad del Cauca. La oficina de la Universidad del Cauca tiene un horario de atención, como lo estipula aquí la Universidad del Cauca mediante una circular proyectada de rectoría, que nos da el horario de atención de lunes a viernes de 8 a 11 y de 2 a 5 pm. Vamos a seguir a la parte de gestión documental. Ventanilla única, pues la lleva a cabo la señora Marlene Mariaca, en el cual estaríamos aplicando el acuerdo 060 del archivo general de la misión. y Marlene nos va a dar una descripción acerca de los registros que se le hace a la documentación. ¿Cómo se radica? ¿Cómo se hace la radicación? Buenas tardes. Buenas tardes. Para radicar este documento, por favor, con mucho gusto. Vamos a revisar el oficio. Encontramos aquí el código de la dependencia, la serie, la subserie y el número consecutivo del documento, la fecha, el destinatario, el asunto, el texto está alineado, está firmado, los anexos, miremos los anexos si están completos. 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 ¿Y las copias? Las copias se van por correo electrónico, dando atracabilidad a la directiva residencial y las copias se van por correo electrónico. Ahora me dispongo Gracias Con mucho gusto Ahorita me dispongo a Radicarlo en el sistema Fecha de radicación Colocamos la fecha de hoy Que es Marzo 27 Del 2013 La empresa Es un oficio interno Universidad del Cauca Vamos a colocar el número Del documento Que es el 20 La hora La hora que tengo aquí En el momento de recibir el oficio Las 11 y 48 El tipo de documento El asunto dice que es una solicitud de recepción De documento Es una solicitud Una solicitud Fecha que tiene el documento 27 Aquí viene el mes primero Así lo tiene registrado El sistema 03 Ya Aquí vamos a colocar la fecha del documento Que tiene 27 de marzo del 2013 El sistema El sistema lo tiene como mes, día, año El remitente Colocamos el remitente Quien remitente Quien remite el oficio Es la señora Lola Nexos que tiene el oficio Dice que son 37 Anexos Colocamos el asunto Y Registramos aquí Si es interna O es externa En este caso Es interna Colocamos el nombre Del Del destinatario Que es el señor Javier Ávila La dependencia Y El nombre Del mensajero Quien va A Llevar la correspondencia A la dependencia Pertinente Y grabamos Este es todo el proceso Que se hace aquí Registrando En el sistema Ahorita Paso A Entregarle la correspondencia Para que ellos puedan Hacerla automáticamente Y luego Redire Redire Releccionarla A la dependencia Pertinente Una vez que Los oficios Llegan A manos De los mensajeros Ellos Lo que hacen Es radicarlo En una planilla Que se llama Entrega De correspondencia Que se encuentra Registrada Como formato En la oficina De planeación Y es un documento Controlado Donde se relaciona Con la fecha Con la fecha El origen Que es la codificación De la dependencia Que ha elaborado El documento El destinatario Que es la codificación De la dependencia De la dependencia Para donde va el oficio El número De la ventanilla Única El asunto Y se deben Colocar junto al asunto Los números De anexos Que van Junto al oficio Hay un espacio Hay un espacio Donde queda registrado El recibido De la persona O funcionario Que reciba El documento A satisfacción Y estas planillas Son el control Que quedan Para el área De gestión documental De entrega De correspondencia Una vez El documento Está radicado En los formatos De entrega De correspondencia Los mensajeros Se dirigen A la oficina Pertinente A entrega Cuando las comunicaciones Institucionales Llegan a la ventanilla Única Y los mensajeros No se encuentran En el área De gestión documental El encargado De la ventanilla Única Reparte Las comunicaciones En cada uno De los currículos Que se encuentran Evidiamente Marcados Con el nombre De los mensajeros Para cuando ellos Lleguen a la oficina Cuando hayan Terminado La ruta Recojan La correspondencia Que está dentro De cada uno De sus cubículos Y inmediatamente Vuelvan a hacer El proceso De erradicación Manual Y dirección En las comunicaciones A cada una De las dependencias Competentes No sé En lasaciones De las herramientas Se encuentran De las herramientas De las herramientas Se encuentran En las herramientas